¿Cuál es la función de APEC? Mejorar el comercio, mejorar las inversiones, mejorar el intercambio de personas humanas y preparación de la población de la zona. Y con esto ganan todos, todos los miembros de la APEC. Por eso Rusia atribuye una fuerte importancia a la participación en este organismo. Rusia siempre participó muy activamente en todas las actividades de este organismo. Nosotros vamos a participar en todas las reuniones preliminares de la APEC, así como en la semana de alto nivel, aunque sobre lo último todavía no están decididos a qué nivel Rusia va a estar presente. Pero vamos a estar presentes. Ya han participado, están participando ahora y van a participar en todas las reuniones. Bueno, en 140 yo no estoy seguro de que podamos participar, pero en casi todas. Nosotros tenemos elecciones en marzo. De esta manera, bueno, yo pienso que la decisión sobre la participación rusa podrá ser tomada después de las elecciones y teniendo en cuenta los resultados de estos. Así que la decisión sobre el nivel de participación será tomada más tarde. Alguien de las máximas autoridades va a estar presente. En esto pueden estar seguros.